¡Ay! Señorita, disculpe, es que... ¿Papá? Mi amor, ¿por qué esta niña te dice papá? Mi amor, de verdad no entiendo por qué me dice papá, quizás es porque me parezco a su papá, es por eso, ¿verdad? Sí, es que usted se parece mucho a mi papá. Señorita, discúlpeme por mojarla, es que quería lavarle el carro y tropecé y... Perdóneme, yo mejor me voy. No, 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 espera. ¿Por qué mejor no me lavas el auto? Y así yo te voy a pagar. Con mucho gusto. Mi amor, por favor, ve a buscarme la cartera, ¿sí? Ok, está bien. ¿Qué tienes? Es que tengo un poquito de calor. Disculpe, señorita, ¿él es su esposo? Sí, él es mi esposo. Él es el padre de este bebé. Y si se puede saber, ¿cuántos meses tiene usted embarazada? Tengo siete meses. Ya faltan dos meses para que venga al mundo mi bebé. Ay, y se nota que usted es muy feliz con su esposo. Demasiado feliz. Él es un hombre muy trabajador, luchador, cariñoso conmigo. Y bueno, yo sé que él va a ser el mejor papá del mundo. Ay, señorita, lo que pasa es que... Eh, mi amor, mira, aquí están unos billetes para que comiences a lavar el carro. ¿Qué te parece? Sí, ven para que laves el carro. Eh, mi amor, ¿qué te parece si, no sé, subes y te cambias la ropa porque estás mojada y te puedes resfriar? ¿Qué te parece? Sí, mi amor, está bien. Anda, mi vida. Eres un mal padre. Le voy a contar todo esto a mi mamá. Tú no vas a decir nada. Por favor, no digas nada, ¿sí? Es más, ¿qué te parece si no le dices nada a tu mami y yo te compro el juguete que tú quieras? El que tú quieras, ¿sí? ¿Te parece? No, no quiero. Es injusto que nos estés haciendo daño a mi mamá y a mí. Mi amor, estas son cosas de adulto y si me pongo a explicarte, te aseguro que no me vas a entender. Nada hago explicándote, mi amor, por favor, no le digas nada a tu mami. Recuerda que ella está un poco mal de salud y si le dices algo, se puede empeorar. Claro que entiendo todo esto y le voy a contar todo esto a mi mamá. Mi amor, por favor, mira, ¿qué te parece si te doy este dinero para que te compres lo que tú quieras y así no le dices nada a tu mami? Yo sé que tú la quieres mucho, ¿verdad? Así que no le digas nada porque recuerda que tu mami está muy mal de salud. Si le dices puede empeorar. Así que por favor, vete a la casa, calladita y nos vemos en un rato allá, ¿sí? Anda. Uf, me salvé de esta. Hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasa, mi amor? Mami, ¿tú crees que mi papá nos quiere? ¿Pero qué pregunta es esa, Fénix? Claro que tu papá nos quiere. Mami, mi papá te ha sido infiel. Pero bueno, Fénix, ¿por qué me haces esa pregunta? Tu papá es un excelente hombre y jamás me ha sido infiel. Mami, sé que estás embarazada y no podés llevar noticias fuertes, pero mi papá te está siendo infiel. Por favor, créeme. Fénix, no voy a permitir que digas esas cosas de tu papá. Por favor, respeta. Mamá, pero yo... Buenas. Familia, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi amor. Hola, mi vida, ¿cómo estás tú? ¿Qué tienes? Nada. Desde que entró, llegó así. ¿Y por qué tardaste? Bueno, mi amor, lo que pasa es que tuve una reunión y el jefe no me quería dejar venir, pero bueno, a la final permitió que me viniera a esta hora. Pero estoy pendiente porque en cualquier momento me puede llamar y tengo que irme. Eso no es cierto. Estás mintiendo. Dile la verdad. Fénix, no le hables así a tu papá. ¿Pero por qué me hablas así, hija? ¿Qué te pasa? Yo te vi. Te vi con una mujer embarazada. No, no, mi amor. Ella está confundida. Sí, está confundida. Ella estaba con una compañera de trabajo, Josie André, que está embarazada. Y bueno, quizás me vio con ella y confundió que estaba con alguien que te estaba engañando. Pero no, estás confundida, mi amor. ¿Verdad que estás confundida? Fénix, por favor, respeta a tu papá. Ya va, mi amor. El jefe me está llamando. Quizás quiere que me regrese el trabajo. Y bueno, tengo que irme. Mi amor, te prometo que cuando venga te voy a traer un regalo. Te vas a portar bien, ¿verdad? Bueno, mi amor, no sé qué le pasa. Espérame, ¿sí? Cuídate. Ve tranquilo, amor. No hay que temer. Chao. Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué te portas así? Mami, por favor, créeme. Mi papá te está haciendo en sí, por favor. Pero, pero Fénix. Me tienes que creer. Solo dame una oportunidad y créeme. Mami, necesito que te esconda. Pero, ¿para qué quieres que me esconda? Mami, luego te explico, por favor. Pero, ¿se no es Ángel? Sí, mami. Esto era lo que quería decirte. Quería que lo vieras con tus propios ojos. No, no puede ser. Es infeliz. A mí nos va a pagar. Se metió con la mujer equivocada. ¿Qué vas a hacer, mami? Tú tranquila, mi amor. Espérame aquí. ¿Qué? Buen día. Buen día, vecina. Disculpe que la moleste. Mire, yo soy la representante del comité de la colonia. Nos enteramos que usted estaba embarazada y queríamos felicitarla. Muchísimas gracias. No sabía que la colonia tenía comités. Bueno, es que no habíamos tenido el gusto de conocernos. Mucho gusto, gracias. Laura. Bueno, nosotros queremos invitarla porque queremos hacerle un agasajo a las madres primerizas. ¿Usted es primeriza? No, yo no. Bueno, ya yo tengo una niña, una hermosa niña de 10 años y este que es varón. Y le voy a poner ángel porque así se llama su papá. ¿En serio? Ay, mi esposo también quiere poner al niño ángel. Como él, como su nombre. ¿Su esposo? Y disculpe la indiscreción. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? No, tranquila. Llevamos cinco años de casados. Y bueno, es la mejor relación que he tenido en mi vida. Yo sé que él va a ser el mejor papá para este niño. Qué bueno. Me alegro por ustedes. Pero bueno, dígame vecina, ¿sí nos va a acompañar al comité? Claro que sí. Pero si quiere puede pasar. Y nos tomamos un café y así hablamos. Por supuesto. Mami. ¿Tú no eres la pequeña que me lavaste el auto? Esta es mi niña. La mayor. ¿Por qué mejor no pasamos? Para conversar. Adelante. Siéntese. Están como en su casa. Muchas gracias. ¿Quieren hablar de tu mar? Sí, está bien. Ay, pero tu pequeña está como triste. ¿Le pasa algo? Sí, lo que pasa es que en casa tenemos una situación difícil. Mi esposo últimamente ha estado muy distante. Y nos acabamos de enterar que tiene otra familia. Qué triste, de verdad. Pero bueno, tú te ves que eres una mujer súper fuerte. Tienes que luchar con o sin él. Tienes una pequeña por la cual debes salir adelante. Sí, mami. Por mí no te preocupes. Yo solo quiero verte feliz. Gracias, mi amor. Laura. ¿Qué haces aquí? Ya basta, papá. Ya le hiciste mucho de mi mamá. Feni, hija, por favor. Permíteme explicarte, ¿sí? ¿Qué? Explícame tú. ¿Qué es esto? Grecia, mi amor. Yo te puedo explicar todo. Todo tiene una explicación. De verdad, lo que pasa es que yo necesitaba amor. Cuando yo salía de la casa, me refugiaba en Laura. Por favor, perdóname, ¿sí? ¿Estabas casado con ella? Sí. Llevamos 13 años de matrimonio. ¿Qué? Grecia, por favor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo confío en ti. Grecia, por favor. Mi amor, déjame explicarte, ¿sí? Por favor. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? Yo entiendo tu molestia, pero por favor déjame explicarte, ¿sí? Por favor. Qué desgraciado. Teníamos una familia y tú lo arruinaste todo. No te quiero volver a ver. Te quiero que te largues de mi casa. Por favor. Lárgate de mi casa. De verdad, discúlpame. No sabía que él tenía otra familia. No te preocupes. El que me debía respeto era él. ¿Y ahora qué voy a hacer sola con este bebé? Juntas saldremos adelante. No te preocupes. Muchísimas gracias.